Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. Hoy os traigo el noticiario del Cosmer de 2021. Esta será una nueva sección del canal que os traeré el primer día de cada mes con el resumen de las noticias del mes anterior relacionadas con el Cosmer. Básicamente voy a dividirla en dos partes. En la primera, os traeré información que no es de Sanderson directamente, a través de sus redes o en su página web. En la segunda sección, en cambio, analizaremos los Words of Brandon. Para el que no sepa de qué se trata esto de los Words of Brandon, en esta página web, www.coppermine.net, la gente de 17th Shard recoge todas las preguntas que le hacen a Sanderson mediante cualquier medio y lógicamente sus respuestas, y las archivan de forma que puedan ser buscadas fácilmente. Dicho esto, vayamos con el vídeo. Empezaremos por lo que yo considero que es lo más importante, las actualizaciones respecto a libros. En cuanto a la saga Escuadrón, ha terminado el tercer libro y lo ha entregado ya al editorial. Prevé que saldrá en noviembre, aunque aún no haya una fecha exacta. Respecto a lo que todos estamos esperando, la conclusión de la segunda era de Nacidos de la Bruma ya ha hecho la fase de preescritura de Wax y Wayne 4 y ha empezado con la redacción. Él prevé que tarde unos 3 a 4 meses de escritura más 3 a 4 meses de revisiones. Recordad que podéis ver su progreso en su propia página web. A día de grabación de este vídeo lleva un 12%. Su intención es terminarlo el 1 de agosto. Él espera que el libro ronde las 120 a 150.000 palabras, lo que lo haría el más largo de la segunda era, pero que no se acercaría a las más de 200.000 palabras que tienen los de la primera era. Aparte de esto, nos habla del desarrollo de una edición especial de bolsillo de tapadura del Archivo de las Tormentas. Se estaciona en el Reino Unido y se podría conseguir principalmente en Europa y Australia. Aparte de esto, también nos habla de la posibilidad de desarrollar un libro de arte. Su intención sería tenerlo para 2024 o 2025, cuando cierre el primer arco del Archivo de las Tormentas y la segunda era de Nacidos de la Bruma. Por ahora, nos da 3 opciones posibles para este libro de arte. La primera sería enfocada únicamente al arte y sería de este estilo, donde lo principal serían únicamente los dibujos, habría sketches y supongo que veríamos también, qué sé yo, versiones iniciales de los mapas o de dibujos que salen en los libros. A esta opción, él lo llama Coffee Table Book. El segundo tipo sería un poco guía del mundo, donde equipararía partes iguales, texto e imágenes. Y el último, el tercero, sería tipo enciclopedia, donde habría muchísimo más texto y las imágenes solo servirían de apoyo. Esto es lo que yo me imagino. Yo tengo esta de Harry Potter, donde hay, por ejemplo, aquí, si lo veis, está el bestiario del mundo mágico de Harry Potter y usa las imágenes para acompañar. Os dejo en la descripción el enlace a una encuesta que ha hecho él, donde nos hace dos preguntas. La primera, si pudiéramos elegir solo una cual querríamos. Y la segunda, en caso de que se hicieran las 3 opciones, ¿lo preferiríais antes que solo una? Terminando ya con el tema de libros, pasemos a audiolibros. Nos ha dicho que quiere sacar Downshare este verano, que coincidiría con la salida de Downshare físico traducido al castellano. Si lo queréis en ebook, ya lo tenéis traducido al castellano. El siguiente tema sería en los kickstarters de cuando hizo la edición del décimo aniversario. Nos ha dicho que tanto las monedas de los heraldos como las cartas les han llegado ya, y que a partir de ahora empezarán a enviarlas. Finalmente, algo que seguramente os hará tanta ilusión como a mí, es que en uno de sus Weekly Updates, Sanderson nos dijo que él normalmente dedica 4 días a la semana a escribir, y uno a hacer otras cosas, como por ejemplo los directos de YouTube. Pues también nos dijo que entre estas otras cosas, están cosas relacionadas con videojuegos que aún no nos puede comentar. Visto ya todo esto, vamos a ver una publicación que hizo en Reddit hace cosa de unos días, donde nos hace su primera actualización del proceso de escritura de The Lost Metal, Wax y Wayne 4. En este post nos cuenta que, como ya os he dicho, su intención es tenerlo terminado el 1 de agosto, entiendo que se refiere al primer draft, y publicarlo a finales de 2022, en Navidad. Su intención es publicar un año después el Archivo 5, en Navidades del 23, y luego escribir la Era 3 de Nacidos seguida, es decir, los tres libros uno detrás de otro. Unos libros de 200 o 250.000 palabras. Para que os hagáis una idea, serían como la trilogía original. Su intención es empezar a publicarlos en 2025, uno cada año, y ya para después tendríamos el inicio del segundo arco del Archivo, con el sexto libro, en 2028. Es decir, de aquí a 2028, en los próximos ocho años, si contamos también el año en el que estamos, tiene previsto publicar dos libros de Escuadrón, dos libros del Archivo y cuatro de Nacidos de la Bruma, y eso sin contar los relatos cortos, los libros de arte de los que os he hablado antes, y otros proyectos que tenga en mente. Si queréis ver un calendario completo así puesto bonito y tal, incluyendo también los libros que no son del Cosmer, la gente de Cosmer.es lo ha elaborado y publicado en su página de Instagram. Tenéis el enlace en la descripción. Llegados hasta aquí, vamos a algo que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer, y es el análisis de los Words of Brandon. Este abril, tenemos un directo de YouTube que hizo el día 7, y una entrevista que le hicieron en Cosmer.es el día 22. Empezaremos por el primero, que tiene un total de ocho preguntas. Gameson Finn le pregunta si sabe que hay un campeón del videojuego League of Legends que es un Nacido de la Bruma, a lo que Sanderson le responde que no, pero que sabe que hay jugadores profesionales que tienen nombres basados en personajes suyos, y que en general, encuentra muy halagador todas las referencias que hacen a él o a su trabajo, como por ejemplo, el hecho de que puedes encontrar la bolsa de monedas de Kelsir en World of Warcraft. Respecto a lo primero que le han dicho de League of Legends, el personaje en cuestión es Talon. Este es su Splasher, te podéis ver como lleva lo que podría ser perfectamente una capa de Nacidas de la Bruma, y aparte dos de sus habilidades consisten básicamente en lanzar sus dagas de metal y luego tirar de ellas para que vuelvan a él. La siguiente, más que una pregunta, es una anotación que hace el propio Sanderson, donde nos habla un poco de cómo va el proceso de escritura de Wax y Wayne 4, y nos dice que algo que le preocupa es que quiere mantener la línea de longitud de la era 2, y no quiere que le salga un libro demasiado extenso. La siguiente pregunta es anónima, y le pregunta a Sanderson cuál es su libro favorito de Nacidos de la Bruma, a lo que él responde que no tiene uno que sea su favorito como tal, aunque cree que el mejor es brazal es de duelo, básicamente por cómo ha ido mejorando su habilidad de escritura con el tiempo. Pero por otro lado, Nacidos de la Bruma 1, es decir, el Imperio Final, podría ser un buen contendiente porque tiene más epicidad y es más una novela. En la siguiente, siguiendo la misma línea de longitud de los libros, le preguntan que cuáles son sus expectativas respecto a este tema para las eras 3 y 4. En resumen, Sanderson dice que la era 3 será más o menos de la misma longitud que la 1, y aparte nos vuelve a hablar de su planning de escritura que hayamos visto antes. Respecto a la era 4, aún no se ha pronunciado. En la siguiente pregunta que le hacen, Arkatezok le pregunta si suele visitar sus subreddits. Él dice que depende del trabajo que tenga. Hay épocas en que lo hace diariamente, que es lo que le gustaría, pero últimamente va bastante atareado y no puede pasarse. La siguiente pregunta viene de manos de Sofía, que le pide si era otro directo con spoilers y que cuándo será, ya que normalmente los directos que hace son sin spoilers. Y él decide que va a empezar una tradición de hacer directos full spoilers dos veces al año, es decir, cada 6 meses. Adam, su ayudante, le dice que el último fue en diciembre, por lo que él decide que será en junio de este año el siguiente. Así que probablemente la edición de junio de este video dure bastante. Vale, vayamos con la siguiente pregunta. Gerardo Hoppe le pregunta si ha visto los juegos fanmade, es decir, hechos por fans, que no son oficiales, a lo que él dice que no. Y básicamente dice que no lo hace, porque no quiere meterse en la cabeza cosas que no son canon y que se le pudieran colar en el futuro como si lo fueran. Y segundo, es por tema legalidad. Quiere ahorrarse problemas si en un futuro saca un juego y tiene mecánicas similares a uno fanmade, que no pueda venir el fan que ha hecho este juego y decirle oye, que esto lo he hecho yo primero. Finalmente, la última pregunta es de un tal CK que le pregunta si va a profundizar más en el sistema de tren. Él dice que tiene pensado hacer una novela ambientada ahí, incluso que tiene como un 30% de un esbozo hecho y que Isaac Stewart tiene pensado escribir una novela en ese sistema. Para quien no sepa quién es, Isaac es el director de arte del Cosmer. Él está detrás de casi todos los dibujos oficiales, todos los mapas, la simbología, como por ejemplo metales, aones, los símbolos de las potencias y así. Vale, pues terminada esta entrada de la World of Brandon, vamos con la siguiente, que sale de ni más ni menos que una entrevista que dio en Cosmer.es. Si la queréis ver entera, os la dejo en la descripción. Es en inglés, pero está subtitulada. Tamara, que es quien le hace la entrevista, le pregunta si el Cosmer como es ahora es tal y como lo imaginaba él que sería hace 30 años cuando empezó a escribir. Y Sanderson, básicamente, dice que cuando empezó ni siquiera tenía en mente el Cosmer como tal, incluso con El Antris, que fue su primera novela publicada. Allí, puso a Hoyt más como un easter egg y no fue hasta el imperio final que el Cosmer empezó a tomar forma. En la siguiente, le pregunta si el cierre de la segunda era de Nacidos con Wax y Wayne 4 tendrá un impacto muy grande en todo el Cosmer, a lo que él responde que sí y no. Por un lado, esta segunda era está muy centrada en sus personajes y no tanto en el Cosmer. Con el cuarto libro, sabemos más sobre Trel y el Trelium, pero no habrá cambios muy grandes en el Cosmer. Será un poco sentar las bases para todo lo que tenga que venir. En la siguiente pregunta, Tamara le dice si llegar a un punto en el que haber leído el resto del Cosmer será necesario para entender los libros. Y él dice que siempre intenta que no sea así, que puedes leer Nacidos de la Bruma sin nada más y enterarte de toda la trama, y lo mismo con el archivo. Pero que al final, en la era 4 de Nacidos, seguramente vayas bastante perdido si no has leído otras cosas del Cosmer. También le pregunta por la posibilidad de hacer una especie de libro enciclopedia del Cosmer y él dice que le gustaría mucho, pero que a la vez le da cosa porque sabe que se hito con la rueda del tiempo y que hubo una parte de la comunidad que no estuvo del todo satisfecha. La siguiente pregunta que le hace es sobre los mini relatos del archivo. Con la salida de Horniter, que era entre el ritmo de la guerra y el archivo 5, y teniendo ya Danzante del Filo y Downshark, faltaría uno que ocurriera al principio, entre el camino de los reyes y palabras radiantes. Sanderson dice que tiene previsto hacerla, pero que su idea inicial era que estuviera protagonizada por Lopen, pero que él ya ha tenido sus minutos en Downshark, así que seguramente termine siendo otro personaje, como por ejemplo Theft. Siguiendo con las preguntas, le dicen a Sanderson si tiene pensado sacar un juego de rol del archivo, como el Mistborn Adventure Game. Él dice que estaría bien hacerlo de cara al final del primer arco, pero que aún no tiene claro de qué estilo. Y para terminar, la siguiente es una pregunta un poco más de curiosidad, pero le dice que si hay gatos en Shinovart. Sanderson contesta que los ha habido en algún momento, pero que para saber si aún hay, tendremos que esperar al quinto libro. Hay dos preguntas más, pero que son sobre unos relatos cortos de Fuere del Cosmer. Pues eso es todo. Ahora os pediría que si pudierais me dejarais en los comentarios qué os ha parecido esta nueva sección, y que mejor haríais de cara a las siguientes ediciones. Recordaros también que mañana domingo 2, estaremos en directo en Twitch. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, Read and find out. Lee y descubre.